Solo buscaba conciliar el sueño. Me voy a hacer un bañito, fresca. Tenía que ser la lechuga. Iba al mercado que está aquí a la vuelta. Llenaba la tina de agua. No, no me daba cuenta que era por lo que estaba cenando. Pero ahora ceno Brand Flakes de Kellogg's y me siento muy bien. Y ahora la lechuga fresca soy yo. Brand Flakes de Kellogg's. Revalora tu salud.